1991 me nace esta canción. Recuerdo teníamos un grupo musical, mis hermanos y yo, y tocábamos en un bar llamado El Camarón Despierto allá por el rumbo de Tacuba. La verdad es que no había gente. Nosotros tocando y los meseros aplaudiendo. Nos mirábamos unos a otros. Por eso quise plasmar en esta canción esas vivencias. Gracias a quienes me han pedido hiciera un video de esta canción y quienes se acuerdan todavía. Saludos ahí para Roberto Pérez y a todos mis paisanos que muchos en ese entonces no habían nacido. Saludos a todos mis paisanos allá para El Manantial, San Pedro Azumba, Mi San Pablo, Netitlán, Barrio Hidalgo, Sotolín, La Mesa, Estanzuela y todos sus alrededores. Con cariño El Bar Letra y Música desde Servidor Cándido Escamilla. La tarde decae, la noche empieza, hoy no es lo mismo. No me siento bien, no me siento bien, y así sentado en el bar, aunque sin copa alguna, volteo a mi alrededor. Siempre es lo mismo, siempre vacío, solo sillas, vacías. Y en ellas a los meseros, vaciarse, desesperados o quizás por costumbre. Y en el fondo a los músicos tocar, ellos no saben lo que llevo dentro. Y así sumidos en un mar de pensamientos, otra noche más por vivir. Tú me enviaste, acepto, con el amor más divino del mundo. Pero si es por mi terquedad, quítame de este mundo y darle paso al que valora, el mundo sabe. Y aquí me tiene señor, realizando lo que tú me enviaste. Cándido Escamilla.